Enciclopedia del culturismo moderno Arnold Schwarzenegger Libro primero Introducción al culturismo Capítulo 1 Evolución e historia A finales del siglo XIX surgió un nuevo interés por el cuidado y desarrollo del músculo. No en el sentido del músculo como arma de supervivencia o de la autodefensa, sino un retorno al ideal griego, al desarrollo muscular como celebración del cuerpo humano. La antigua tradición del levantamiento de piedras evolucionó hasta el deporte moderno del levantamiento de pesas. A medida que el deporte evolucionaba, tomó distintos aspectos en diferentes culturas. En Europa, el levantamiento de pesas fue una forma de entretenimiento de la que emergió el forzudo profesional. Se trataba de hombres que hicieron de su profesión el levantar o aguantar el máximo peso posible. No importaba su aspecto físico, por lo que tenían la tendencia a desarrollar cuerpos vacunos y pesados. Al mismo tiempo, en América, se desarrolló un interés considerable por la fuerza en relación con sus efectos sobre la salud. Los partidarios de la cultura física enfatizaban la necesidad de una alimentación natural y de comer alimentos no procesados. Esta fue una idea que surgió como respuesta al aumento del uso de las nuevas técnicas de procesamiento de los alimentos. La población se trasladó de las granjas y aldeas a las ciudades. El automóvil proporcionó una movilidad desconocida hasta entonces, Pero a la vez, la vida se iba haciendo más sedentaria y los problemas de salud propios de una población que come demasiada comida inadecuada, no hace ejercicio y vive en condiciones constantes de estrés, comenzaron a aparecer. Los culturistas se enfrentaban a ello por medio de su fe en el cuidado de la salud y la condición física, y abogaron por la moderación y el equilibrio en todos los aspectos de la vida. Los forzudos, bebedores de cerveza, de desmesurada panza, no eran ciertamente su ideal. Lo que necesitaban era un modelo cuyo cuerpo encarnara las ideas que estaban tratando de diseminar, alguien más próximo a la imagen del antiguo atleta griego que al bebedor de cerveza de los salones bávaros. Encontraron a dicho hombre en la persona de Eugen Sandow, una estrella de la cultura física del cambio de siglo. Sandow labró su reputación en Europa como forzudo profesional, enfrentándose con éxito a otros forzudos y superándolos a todos. Llegó a América en la década de 1890 y fue promocionado por Florence Siegfield, quien lo anunció como el hombre más fuerte del mundo, y lo llevó de gira. Pero lo que realmente hacía de Sandow alguien distinto era la calidad estética de su cuerpo. Sandow era bello, no hay dudas al respecto. Se trataba de un exhibicionista al que le gustaba que la gente viera su cuerpo y admirara sus trucos de forzudo. Se ponía de pie en una caja de cristal y posaba, vestido únicamente con una hoja de parra, mientras la audiencia lo admiraba y las mujeres pronunciaban oos y ahs ante la belleza y simetría de su desarrollo muscular. Esta celebración de la calidad estética del físico masculino era algo muy nuevo. Durante el periodo victoriano, los hombres se cubrían con mucha ropa y muy pocos artistas utilizaban el desnudo masculino como sujeto de sus pinturas. Esto es lo que hizo aparecer a Sandow como algo peculiar. Debido a la amplia popularidad alcanzada por Sandow, las ventas de pesas y mancuernas alcanzaron altísimas cotas. Sandow llegó a ganar una gran fortuna cada semana y creó toda una industria a su alrededor mediante la venta de libros y revistas. Se llevaron a cabo campeonatos en los que las medidas físicas de los contendientes eran comparadas y luego Sandow otorgaba una estatua representándolo a él a los ganadores. Pero, al final, fue víctima de su propia mística del macho. Se cuenta que en una ocasión, su coche se salió de la carretera y se sintió obligado a demostrar su fuerza tratando de sacarlo de la cuneta con sus propias manos. El resultado fue una hemorragia cerebral que acabó con la vida del hombre a quien el rey Jorge había nombrado profesor de cultura física de su majestad.